Un joven motociclista perdió la vida trágicamente en un accidente ocurrido en la carretera federal Izúcar de Matamonosatlexco. Francisco N., de tan solo 15 años de edad, derrapó varios metros sobre el asfalto al perder el control de su motocicleta, presuntamente debido al exceso de velocidad. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 42 más 200 en el tramo carretero que conduce a la Trinidad Tepango. Testigos informaron que el joven sufrió múltiples golpes y fracturas, quedando gravemente lesionado en el lugar del accidente. Personas que transitaban por la zona solicitaron de inmediato la ayuda de una ambulancia. Sin embargo, antes de que llegara el auxilio médico, los padres de Francisco, al enterarse del accidente, se apresuraron al lugar donde encontraron a su hijo en estado crítico. En un acto desesperado, la familia decidió trasladar a Francisco por sus propios medios a un centro de salud para recibir atención médica. Lamentablemente, la condición del joven se deterioró rápidamente y, pese a los esfuerzos del personal médico, Francisco ya había fallecido al llegar al centro de salud. El personal médico sugirió trasladar el cuerpo al complejo médico Gonzalo Río Arronte, en la ciudad de Atlixco, debido a la falta de recursos adecuados en la clínica inicial para atender situaciones de esta gravedad. Agentes de investigación de Atlixco acudieron al lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento de cadáver. Para Contexto Noticias, David Domínguez